bueno señores aquí en top buggy ya hemos dado una pequeña vuelta aquí a este pedazo de aparato el z force 1000 sport y la verdad que es un aparato que nos ha gustado muchísimo va a dar bastante de cablar porque esto es una serie competencia para las primeras marcas y pues nada le acabamos de haber dado una vuertecita como podréis ver en los vídeos que tenemos grabado y pues nada primer día que hemos sacado a la calle porque vamos la matrícula no ha salido ayer o sé que aquí podéis verlo que todavía está humeando el escape por ser la primera vez que ha salido y le hemos metido un par de astrucciones para ver cómo respondía esto y la verdad es que esto es un aparatón sí señor a un precio muy moderado un aparatito que va de escándalo y esto va a dar mucho de cablar completito bola de enganche techo winche que lo trae todo de fábrica después el interior también es muy impresionante y lo trae todo con su cuadro digital bueno en fin trae viene súper bien y nada que cuando queréis aquí en top buggy podéis venir a probarlo cuando queráis